Hola compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a ir por la cuarta fiesta que es Pentecostés. Recuerda que esto es una serie donde estamos analizando a profundidad las festividades del libro de Levítico que se consolidan con el Evangelio cuando el Mesías vino y concretó, consumó estos siete pasos para la salvación. Y ahora que ya hemos visto Pascua, panes sin levadura, primicias, llega la hora de Pentecostés que significa quincuagésimo, o sea 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y vamos a ver a profundidad científicamente cómo podemos explicar esto y la existencia del Espíritu Santo entre nosotros. Porque dicen las escrituras que Pentecostés es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne en el día solemne de Yahweh. Dice Juan 14, 16 al 18. Acá empieza una nueva etapa previo a las fiestas de verano. Porque tenemos dos bloques, las cuatro primeras fiestas que son en primavera y las tres finales que son en verano-otoño. Y ahora estamos en un lapso de entretiempo y reflexión o descanso después del primer tiempo a falta del segundo tiempo. Es como si se tratase de un partido de fútbol, primer tiempo, descanso y segundo tiempo. Y lo que viene después es látigo y tribulación para los que no quisieron entender por las buenas. Ojo que muchos predican un evangelio de unicornios y purpurina, de humo, luces y color, de amor y paz. Pero cuando suenen las trompetas el tiempo ya no será más. Y comenzará la pre-tribulación, la pre-ira y todos los sellos serán abiertos. Al principio él vino como cordero, pero al final vendrá como león para dar fin al reinado de la bestia. Entre tanto aquí estamos, con una superfuerza sobrenatural intangible entre nosotros llamada Espíritu Santo, que sopla a nuestro favor. Y es más poderoso que cualquier fuerza, longitud, energía e impera en todo el espacio-tiempo y materia. O sea, que lo controla y lo domina todo. Pero, ¿qué es realmente el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos demostrar hoy que este nuevo elemento o sustancia coexiste entre nosotros? Y digo sustancia y elemento porque dice 1 Corintios 6.19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? A ver, después de Pascua, después de panes sin levadura y la resurrección, que son las primicias, después de todo esto viene la gran sustancia benefactora de la humanidad. Y digo sustancia porque dicen las Sagradas Escrituras que este iba a ser derramado sobre los cuerpos para manifestar la sobrenaturalidad de su poder y traspasar cualquier límite y cualquier conocimiento. Dice Joel 2.28 Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero, sobre toda carne que le deje entrar. Toda carne que reconozca la supremacía y que cuando oiga en las puertas de su corazón que éste golpea a la puerta y llama, esta persona le abre para que él entre, entonces sucederá que un poder sobrenatural de control y dominio propio blindará tus pensamientos y tu ADN y transformará tu manera de pensar para un genuino despertar. Y esto es lo que muchos llaman el despertar de la conciencia o el despertar de la matriz. Y esta maravilla es consecuencia de los tres pasos anteriores. De Pascua que nos enseña fe y obediencia. De Panes sin levadura que nos evidencia nuestra oscuridad interior. Y Primicias que es la consumación de todos los niveles dimensionales. Cielo, tierra, seol, inframundo y todo lo intangible son unificados en uno bajo un nuevo mando. Cuando el Mesías muere, dicen las escrituras que baja a las profundidades de la tierra y a todos los niveles dimensionales para predicar que han llegado las buenas noticias. Que ha llegado un nuevo orden espiritual llamado Pentecostés. Porque Pentecostés significa quincuagésimo, que es 50 días después de la Pascua. Porque con la Pascua empieza el gran plan. Y en rango de números, 50 es el número, la cantidad, el ciclo de un jubileo. Es el día después de 7 semanas por 7 días. Que es un 7 por 7 y luego viene el 50, que es el jubileo. Y aquí es donde se marca un ciclo cerrado de procedimientos en estas cuatro primeras fiestas. Y desatar una nueva etapa para los vivientes. Para que en este tiempo las almas encarnadas, después de Pentecostés y en este lapso que se llama Pentecostés, en el cual estamos ahora mismo, puedan estas almas tener un plus en esta vida. Y es como cuando en los videojuegos te dan algunas ventajas para pasar de mundo. Igualmente ahora tienes un benefactor, hay una potencia, una fuerza entre nosotros, la cual está ahí disponible a la espera de cualquier corazón, de cualquier conciencia que quiera darle paso. Porque tenemos ese superpoder otorgado por el Espíritu Santo que vive impregnado en nuestro ADN, pero desactivado porque muy pocos saben, conocen y entienden el funcionamiento de este supremo poder. Mira, el ADN está compuesto por cuatro bases nitrogenadas que giran en torno a un puente de hidrógeno. O sea, el hidrógeno es lo que une toda la espiral del ADN. Y el hidrógeno es el elemento número uno de la tabla periódica. Igual que el Mesías es uno en todos o como dice la Biblia, Jesús es el puente entre el Padre y nosotros. Así también, en materia biológica de partículas, el hidrógeno es el puente y trono de la espiral compuesta por adenina, citosina, guanina y timina. Los cuales son cuatro. Y dice Apocalipsis 4.6. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Ok, cuando tú entras en conciencia de todas las cosas, cuando tú despiertas de la Matrix, vienes a ser un Homo Angelus, que es la siguiente fase de los vivientes previo a nuestro retorno a casa. Los apóstoles lo experimentaron así y nosotros podemos seguir sus pasos que son los caminos inequívocos del Mesías. Y esto, amigos, no es religión ni dogma. Esto es ciencia. Y no es amor por la ciencia, sino que es la ciencia del amor. El Espíritu de Dios se puede demostrar en el ADN y en las cuatro bases nitrogenadas que conforman nuestra espiral genética. Y ese es su trono. Y por eso dicen que Satanás anhela sentarse en este trono y hacerse pasar por Dios. Es decir, usurpar tu cuerpo. Algo que pronto conseguirá el movimiento del transhumanismo y los movimientos tecnólogos y todo lo que promueven los nuevos filántropos, que son los nuevos faraones de hoy en día. Como faraón en Egipto. Pero bueno, ya somos libres físicamente de faraón. Y ahora espiritualmente el Mesías te está enseñando, las escrituras te están enseñando cómo ser libre espiritualmente de Egipto. Y por eso es que la élite destruye diariamente por todas las vías nuestro ADN mediante medicamentos que supuestamente nos curan de enfermedades peligrosas. Por eso los gobiernos políticos obsesionados quieren obligarnos a meternos medicamentos. Por eso están los chemtrails, el flúor en el agua, los transgénicos. Y de este modo impiden que la humanidad esté conectada con la fuente original. Dice Lucas 17.20 Ni dirán elo aquí o elo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Vamos a ver amigos. La Biblia es una historia cohesiva, es una sola historia, es la misma historia y es el mismo plan. No puedes partir la Biblia en dispensaciones, en Antiguo y Viejo Testamento, en Antiguo Pacto, en Nuevo Pacto. Sino que todo trata de una misma historia. Que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y que el mismo Jesús Mesías que vino como Cordero vendrá como León en el final de los tiempos. Para concretar, culminar con el procedimiento de los siete pasos para el rescate de la humanidad. Dice Levíticos 23.16 Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente al Señor. Acá en Levítico ya estaba hablando sobre cómo celebrar Pentecostés y cómo sería el procedimiento cuando este, el Dios Todopoderoso, se encarne en la tierra, venga, baje, descienda y nos enseñe a todos cómo vencer a esta carne. Entonces existe un plan que se proyecta, que se plasma en Sinaí después de la salida de Egipto. Y que se consuma hace dos mil años en un madero en el monte Golgota. Y ese es el punto de quiebre, el punto de inflexión de toda la historia de la humanidad. Aquí empieza un gran cambio porque todas las almas que empiezan a encarnar a partir de este tiempo conocen y saben que existe un superpoder llamado Espíritu Santo dispuesto a entrar a nosotros, a activar todos esos puntos de nuestro ADN que han sido desactivados por la élite y por la ciencia que nos domina. Yo en mi canal llevo años demostrando que la Biblia es ciencia, que el ADN es el templo y que Satanás se sentará ahí mismo, que esto se llama transhumanismo y que la túnica multicolor de José es secuenciación genética. He dicho también que los cuatro seres vivientes son adenina, citosina, guanina y timina, porque somos un manuscrito divino. Porque el ADN que está compuesto por estos cuatro elementos significan, entre otras cosas, adenina proviene de la raíz edén, que significa deleite o gozo. Guanina viene de la raíz gan, en hebreo, que significa huerto. Timina viene de la raíz tumín, que es perfección, y citosina viene de la raíz calal, que es escalera. Entonces, si cogemos estas cuatro traducciones, tenemos deleite, huerto, perfección y escalera. Las puedes posicionar como tú quieras, pero ese es el compuesto del manuscrito divino redactado en tu sangre y en tu cuerpo y en tu organismo. Si tú fueras consciente de lo que eres, del potencial interior que llevas dentro de ti, de la pureza de tu templo y el origen divino de tu ser, no estarías perdiendo el tiempo viendo tonterías y obedeciendo al gobierno que quiere autodestruirte. Entonces, las escrituras dicen también en Apocalipsis que las piedras preciosas de la Nueva Jerusalén son minerales de cuarzo, silicio y diamantes y oro también. Y estas propiedades químicas realmente son catalizadores de energía para nuestro nuevo templo, que será el nuevo cuerpo en la resurrección de los muertos. Así que amigos, en definitiva, la Biblia es ciencia genética 100% y aquí te estoy presentando al Espíritu Santo descrito en la Biblia y descrito en la ciencia genética que es tu templo y tu ser interior. Nada más que no te has dado cuenta, nada más que no estás oyendo al llamado, a su llamado, porque él va a la puerta, él golpea la puerta, él llama y él espera a que tú le dejes entrar y así activar todo el potencial interior que tiene. Porque aún estás a tiempo y ahora es el tiempo y pronto tinieblas cubrirán la tierra y no habrá lugar donde esconderse, porque tú estás secuestrado a nivel de conciencia en esta tierra, porque naciste en cautiverio, porque estás preso y reo espiritualmente de un Egipto implantado de manera espiritual y es hora de que te des cuenta. Es tiempo de que veas la Biblia y las escrituras como un manual de instrucciones para el rescate de la humanidad, no como dogma, no como religión, no como liturgias, sino como la ciencia del amor, que es lo que describen las escrituras. Así que amigos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.